¡Pencho y Aida FM! Vamos a la entrevista. ¡Pencho y Aida! La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, le damos la bienvenida a Yancy Urbina, ella es diputada, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y candidata a diputada por el partido FMLN en el departamento de San Salvador. Acacia 2 busca la reelección. Buenos días, Yancy. ¡Bienvenida, Yancy! Se congeló. Se congeló. Y por el otro lado, Newman Salgado, diputado actualmente, y busca la reelección por el departamento de San Miguel por Gana en Acacia 1. Hola, Newman. Hoy sí, formalmente. Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, Pencho y Aida. Es un honor compartir esta entrevista con la señora vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, doña Yancy Urbina. Acá estamos, para responder cualquier inquietud que ustedes y la población tengan. Usted no está en la directiva, Newman. No, ya no. Solo me dieron el gusto de estar año y medio. Y ahora ya estoy de llanuda, como dice. Tuvo el gusto, el gusto. Es que es un gusto estar en la directiva, dicen. Un gusto, digamos, por el servicio. Que mira, fíjate que solo desde junta directiva se pueden realizar algunos cambios. Y gracias a Dios se lograron hacer algunos cambios. Vaya, mire, bueno, hoy sí lo oímos perfecto. Creo que Yancy se nos desconectó. Se le cayó la señal. Pero ya está, ya está. Ya está, Yancy, ya está, Yancy. No, no está, Yancy. Bueno, pasa. A veces las conexiones. Así estamos en este mundo, en esta nueva realidad. Por fin, las conexiones. Pero Yancy nos avisa cuando ya nos escuche y cuando ya la escuchamos nosotros, pues ahí habla. Es que, bueno, quería poner un poquito en contexto lo que vamos a hacer y poner como la claridad para los dos. Pero si Yancy no nos está escuchando, pues no, no tiene sentido ahorita explicarles. Y bueno. ¿Me estás viendo, Pencho, o no? Sí, claro, claro. ¿Y este es el set que chivo que tengo? Y es que ustedes son una chivatada, Yancy Miguel. Como tienen canal de televisión. ¿El canal es de Will o es de los dos? No, y que no estás viendo el set, pues, que son mis fotos, mi logo de golondrina. Sí, estoy viendo ahí celeste. Se ve duplicado. O sea, se ve dos veces Newman ahí, porque está la bandera de... Eso es por si me le ponías mosaico a una. Dije yo, me tenés que ver por cualquier lado. Se puso, se uniformó. Mientras que Yancy, mira, ni una banderita. Nada. Pero hasta de verde anda Yancy. Yancy hoy sí nos escucha. Es que Yancy no ocupa. Ella pasa en junta y todo el tiempo le ponen la cámara. ¿Ah, sí? Es muy mediática, Yancy, Newman. Le roba más cámara a usted, ella. Tiene todas las cámaras de frente, Yancy. Siempre me va a ganar. No, Omar. Buenos días, Númar. Qué gusto estar con usted. Buenos días, Yancy. Bienvenida. Qué buen día, de verdad. Miren, ahora estamos ya listos. Bueno, aquí nosotros somos así en este programa. De verdad, casuales. No nos estresamos por a veces la tecnología. Pero gracias a los dos. Miren, el objetivo de esta plática, lo voy a poner claro, es conocerlo. Porque hoy no vamos a hablar tanto de la actualidad. De repente podrá salir algo. Pero sí queremos hacerles como una entrevista de trabajo a los dos. Porque buscan reelección. Buscan reelegirse. Ya son diputados, pero están buscando otro periodo más. Están en diferentes partidos, en diferentes departamentos. Pero sí conocerlo un poquito más. Incluso de repente pueden, vamos a ir haciendo preguntas, les vamos a dar tiempo a cada quien. Y pueden también intercambiar algunas opiniones o algunas dudas que se tengan entre los dos. Eso sí, nosotros somos claros en decir que no nos gusta. Nos gusta el debate, pero no el pleito. Es que miren, estamos tan llenos de pleito. Que creo que al final se malentiende el debatir. Porque de hecho ustedes son parlamentarios. Que eso es el rol de un diputado. No, pues, hablar, digamos, discutir las leyes y los temas. No estés de árbitro ahorita, Pencho. Si a mí me preguntaron si tenía algún problema con algún diputado que fuese del SMLN en una entrevista. Jan, si te puede decir, no tengo problemas con ninguno. Al contrario, todos somos compañeros de trabajo. Y podemos tener un debate de altura y de respeto. No, pues, sí, yo lo sé. No, pero no, pero decir que no provocamos eso tampoco. Porque algunos les tiran cascaritas para que, vean, para que. Pero sí, la capacidad de debatirse es interesante conocerla de parte de usted. Así que, bueno, puesto esto en el tapete, estamos en Facebook Live, también en audio y video. Ahí pueden ver todas las banderas que ha puesto Newman de su parte. Ha tapizado todo el fondo ahí. Y también está Jansi Urbina, como decíamos, ahí en el Facebook Live. Por si quieren oír y ver la entrevista. Así que comenzamos. Y como es una entrevista de trabajo. Con sus hojas de vida. Con sus hojas de vida. Vamos a comenzar por usted, Jansi. O sea, que es su currículum abreviado. No se vaya a pasar de dos minutos. El chomito le va a poner un sonido que quiero que estén atentos. Oílo cuando ya, cuando ya, ese sonido. Oigan. Ese sonido significa que aterricen, la idea. Así que, su currículum, lo que quiera usted decir de sus generales, Jansi, para comenzar esta entrevista. Jansi Urbina, adelante con su hoja de vida. Gracias, Pencho. Bueno, yo soy, como ya dice Jansi Urbina, es una profesional, mujer, madre, que lleva participando en la función pública en el ámbito de la Asamblea Legislativa, mi primer periodo del 2018-2021. También, antes de eso, fui presidenta de la Defensoría del Consumidor por varios años. Me honra haber tenido esa experiencia, esa posibilidad de servirle a la población a través de la protección de sus intereses económicos desde la Defensoría del Consumidor. Soy preparada en el ámbito del trabajo social. Fue mi primera carrera. Posteriormente, estudié para ser politóloga, ciencias políticas. Es un tema que me apasiona. Me gusta mucho la lectura, me gusta la música, me gusta la amistad. Disfruto mucho de la compañía, de los buenos amigos, amigas. Y también me gusta mucho el trabajo de territorio. Soy militante del FMLN desde hace varios años y en el partido he ido asumiendo las tareas que considero que puedo cumplir desde mis competencias. Y ahora, pues, de nuevo postulándome como candidata a diputada por San Salvador por parte del FMLN para el periodo 2021-2024. Pero, o sea, me quedó algo de su currículum, sus estudios primarios o cualquiera. Yo estudié, yo nací en Chalatenango, Pencho. Soy originaria de un pueblito que se llama La Palma. Estudié en una escuela pública durante toda mi formación de primera, digamos, básica hasta llegar a mi bachillerato. Y yo estuve prácticamente, mi formación ha sido en el sistema público. Como le digo, estudié en una escuela pública, vengo de ahí. Luego estudié un bachillerato porque en ese momento en mi pueblo no había bachillerato. Yo tuve que emigrar. Iré a San Salvador y acá, desde entonces, pues, prácticamente resido en este departamento. Aquí estudié primero mi carrera de trabajo social, luego estudié parapolitóloga. Y he trabajado mucho en el ámbito de la cooperación internacional, la administración pública. Mi mayor, digamos, experiencia es en el manejo de presupuestos, de recursos. He estado eso también en la asamblea legislativa. Una de mis primeras tareas fue ser presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. He tenido la oportunidad de irme especializando a lo largo de mi formación académica y también profesional en las finanzas públicas. Y ese tema, pues, me tiene bastante ocupada en los últimos años. Y quiero decirle que no solamente me gusta, sino que también lo disfruto mucho. Bueno, perfecto. Pasamos a Numan Salgado con su hoja de vida. Vamos a ver, preséntese, por favor. Mi nombre es Numan Salgado. Voy de candidato a reelección por el departamento de San Miguel, en Acatía 1, del partido de la Golondrina. Mi formación profesional, soy abogado y notario de la República, pero también soy empresario. Tengo empresa de muebles y electrodomésticos en San Miguel. Es comercial Salgado, el que más barato vende y que, gracias a Dios, Jancy nunca me puso multa en ADPC. Y eso da un buen currículum de la empresa que manejo. También estoy en el negocio de los bienes raíces y ahora que he incursionado también en los medios de telecomunicación. Estamos hablando de canales en redes y, bueno, ahí estamos sumamente activos en todo lo que es el quehacer empresarial y la experiencia que he desarrollado dentro de la Asamblea Legislativa es que fui presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, posteriormente asumí la presidencia por acuerdo interno de la Asamblea Legislativa de que al partido de gobierno le tocaba la presidencia de Hacienda y de Relaciones Exteriores. Estoy trabajando como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores manteniendo un cabildeo muy activo con los embajadores de otros países que tienen sede en nuestro país y estamos trabajando. He adquirido bastante experiencia en esta área protocolar y ha ofrecido una experiencia sumamente enriquecedora. Estamos trabajando en proyectos sumamente importantes. Pronto, es más, te voy a dar una premisa ahorita, dentro de poco, a más tardar, creería yo, unos dos, tres meses, vamos a tener un acuerdo con el país de Qatar en el que vamos a ofrecer una buena cantidad de oportunidades de trabajo. Estamos hablando quizás hasta unos 10 mil puestos de trabajo en Qatar. Qatar nos va a dar lo que es el boleto aéreo para todos los que salgan seleccionados, nos va a ofrecer pagar la estadía de los trabajadores allá en Qatar y pues esto viene en el contexto del Mundial de Pupo, el Pencho y Aida. Esa es una buena oportunidad para los salvadoreños. Ya vamos a entrar a esas propuestas, vamos a entrar ya, solo, pues era, digamos, el currículum general. Usted estudió en San Miguel, Numan, solo tengo esas repreguntas. ¿Estudió en San Miguel? Sí, estudié en la Escuela Fe y Alegría de la Colonia Milagro de la Paz, conocida popularmente como la Curruncha. Muy orgulloso de ser curruncheño y de ver ascendido a todo el ámbito tanto empresarial como profesional. Y yo no sé, tenía una duda, el chino creo que tiene una duda, pero una duda del currículum. Y usted, Jan, si se pueden repreguntar, pueden, después de oír sus posiciones, de los temas que les estamos poniendo, pueden repreguntarse, si tienen alguna duda. Yo la que tenía era, bueno, son dos. Una, la comercial Salgado, ¿es distinto a lo de su hermano Will o es la misma cosa? Así rapidito. Sí, lo que pasa es que son tres empresas diferentes. Una es de un hermano de menor que se llama Luis, el otro es de Wilfredo y la otra es mía. Todas son diferentes, mueblería, llamas tenes y comercial. La mía es la que vende más barato, la comercial. O sea, que compite con Will y con el hermano menor. Ya si puedes decir, nunca me puso multa la DFT. La otra vende más caro, entonces, si vos vendes más barato, el vende más caro. Pues sí, y como no está para defenderse. Vete chonto ahí. Y la otra pregunta rapidita es, ¿y el canal de televisión de quién es? Ahí no son socios. No, ese es de Will. Ah, ok. Ahí no aceptó sociedad aquel de nadie. Va, ok. ¿Alguna, alguna repregunta sobre el currículum? Jansi, pues Newman, entre ustedes, ¿no? ¿Todo bien? Para pasar a la otra pregunta. No, mira, yo vi el trabajo que hizo la, la diputada Jansi Urbina en la DPC y fue un excelente trabajo. Ah, entonces, le echo flores de párrafo. Muchas gracias. La verdad es que. Pero en la DPC como diputada no digo nada. Esa tarea es muy importante para el país. De hecho, es una de las cosas que más hemos también trabajado en la Asamblea Legislativa. En este periodo, por ejemplo, hicimos una profunda reforma a la ley de telecomunicaciones con el objeto de continuar protegiendo los intereses de los ciudadanos que son consumidores de servicios de telefonía. La gran reforma a la ley de telecomunicaciones, es una realidad. Por ejemplo, hoy los ciudadanos, ciudadanas, tienen ese, en vigencia ese derecho de que su saldo no vence. También tienen el, la ventaja de que ya no dependen de un contrato que los esclavice por 18, 24 meses. Hoy usted puede contratar si quiere un mes, un mes. Y hasta ahí. Ya está hablando de sus logros. Las nuevas libertades de contratación. Vamos a poner orden, Yancy. Vamos a poner orden porque ya se están metiendo ustedes a hablar de sus logros. Ya hay unas preguntas específicas sobre eso. Bueno, ahí. Yancy, este pecho no esté echando zancadilla a los dos. No, porque. Pero no vamos a caernos. No vamos a caernos. No entiendo. Ustedes están tratando de vender. Está bien. Está bien. Que aprovechen. Pero nosotros, vaya, si quiere, le vamos a hacer una pregunta sobre los logros, pero, pero. Como con Yancy. Vale. Yancy. Adelante. ¿Qué propuestas trae ahora para este nuevo periodo en la asamblea? Si queda ya en su casilla. Sí, fíjese que este periodo es muy importante porque creo que podemos dar como país pasos en el ordenamiento fiscal. Creo que todos tenemos claridad en el país que estamos frente a un momento donde se requiere hacer esfuerzo de un ordenamiento fiscal. ¿Qué es lo que venimos viendo en los últimos tiempos? Un enorme desorden. Prácticamente se ha incumplido ya la ley de responsabilidad fiscal. Ahora se me requiere de nuevo un esfuerzo para ordenar todas las finanzas públicas y en eso creo que es importantísimo que podamos tener mucho, mucho atención en el tema del gasto, en el tema de los ingresos y también en el tema de deuda. Realmente el país ha entrado en una situación muy compleja. Yo creo que hoy es el momento de que entremos a una propuesta de ley de ordenamiento fiscal. Esta ley también debe complementarse. Yo tengo una propuesta de que generemos, creemos una ley de transparencia fiscal que nos permita también transparentar esa relación entre lo público, lo privado de tal manera de que pueda haber también una declaración de los intereses económicos que representan los funcionarios o con los cuales tienen vínculo los funcionarios, de tal manera que no pueda generarse esos conflictos de interés que observamos prácticamente ahora con mucha frecuencia. La verdad es que hemos visto ese conflicto de intereses. Ustedes han notado, por ejemplo, en las compras públicas en los últimos meses hay una cantidad importante de funcionarios que tienen participación en empresas, se compran a sí mismos y ahí no se declaró realmente qué pasó con esa relación y no se ha deducido esa responsabilidad. En parte tiene que ver con la falta también de un ordenamiento que debemos de tener en esa materia para proteger al país de este tipo de prácticas. Yo sí creo que el próximo periodo hay que impulsar una ley que se denomine de transparencia fiscal. Este será para nosotros una, para mí en lo particular creo que es muy importante. Ahí creo que debe haber una declaración de los intereses económicos que representan y dónde están sus membresías dentro de todas estas empresas. Creo que también ayudaría mucho al país una declaración patrimonial, no se equivoquen, ese no es el impuesto al patrimonio. Lo que estamos hablando es una declaración patrimonial que incluye información que permite, sí, a la autoridad competente cruzar información que le permita ciertamente hacer un buen seguimiento al tema fiscal y al tema, digamos, de los patrimonios que se manejan en el país. En el ámbito también de la protección de la economía de las familias, yo creo que hoy sí es importantísimo que podamos impulsar la ley de insolvencia. La situación económica del país es muy crítica y las familias están experimentando unas graves necesidades y hoy es el momento de decir, bueno, ¿qué pasa cuando una persona está en una situación de insolvencia? Quiere decir cuando las personas no tienen posibilidades de hacer frente a los compromisos financieros que hayan adquirido, sea un crédito en el almacén, por ejemplo, de Don Numa, o si hay un crédito en una cooperativa o en un banco. Cuando las personas no pueden hacer frente a eso, hay que trabajar respuestas para poder darle una salida. Se llama Segunda Oportunidad Ley de Insolvencia. Perfecto. Numan, la misma pregunta y después se pueden repreguntar ambos si quieren. Sí, y estamos viendo la capacidad de síntesis también porque, pues sí, por el tiempo ahí le estamos tirando el sonido, no sé si se lo escuchan. Numan, adelante. La principal apuesta. No se escucha ese sonido que vos decís, pero bueno, yo estoy más concentrado en generar lo que es inversión pública para San Miguel, para el oriente del país. Hemos visto de que históricamente del puente del río Lempa hacia San Miguel, hacia el oriente del país, ha sido muy poca, pero poquísima la inversión pública que ha habido en estos 30 años. Ahora estoy más concentrado en generar lo que es oportunidades a través de lo que es la inversión pública. Te cuento que recientemente concluimos lo que era el pavimentado de lo que es el Boulevard del Cuco, la mejor playa de todo El Salvador y que tiene un potencial turístico sumamente alto. Me siento satisfecho que con la pavimentación de ese boulevard que hicimos, que es justamente la zona hotelera del Cuco, ahora con mucha satisfacción puedo decir misión cumplida. Logré ver en estas fiestas de fin de año una afluencia de turistas bastante grande y eso me llena de satisfacción. Duman, perdón, pero geográficamente eso no le pertenece a San Miguel, sino que a la Unión. Pues te digo que todo lo que tenga que ver con Oriente me interesa, no lo hice por votos porque los votos ahí son de la Unión, no de San Miguel, pero soy una persona siempre comprometida con llevarle oportunidades a las personas. Duman, Duman, un pequeño paréntesis, decís que hicimos, ¿a quién te referís hicimos? El presidente de la República me autorizó ese proyecto, se lo pedí y lo hizo sumamente rápido. Tengo la ventaja de poder tener una comunicación directa con el señor presidente y pues las pocas cosas que le he pedido y que se ha podido, tú sabes, por la pandemia vino a tratar muchas cosas. También, esta es otra primicia para tu radio, en la entrada de San Miguel, el tráfico que se hacía entrando de todas las personas que venían de la Unión hacia San Miguel, se topaban con un embudo en el redondel de los leones, conocido así popularmente acá en San Miguel. Pedimos al señor presidente la construcción de un carril exprés a la par del redondel para que no tuvieran que hacer ingreso al redondel los que vienen de la Unión hacia San Miguel. Entonces, ¿fue con obras públicas o con el alcalde o con quién para que aclarece? Ya está en ejecución esa obra. Te digo que eso, se hacía un tráfico de más de una hora para el ingreso a San Miguel y son soluciones prácticas a problemas que la población tiene. Numa, pero te estoy repreguntando, ¿con quién fue que trabajaste esas calles, esos redondeles? ¿Fue con el Ministerio de Obras Públicas? ¿Con el alcalde de San Miguel hicieron también propuestas, alianzas? ¿O con quién fue? Que no solo fue en lo personal, me imagino. Te lo dije al principio, Aida. Fue una gestión directa con el señor presidente. Exacto. Por eso te decía, por medio de obras públicas, entonces, del Ministerio de Obras Públicas. Se lo pedí al señor presidente. Ya por tercera vez te lo estoy diciendo. Ajá. No, es que no te entiendo porque no creo que el señor presidente va a ir a hacer las calles. Entonces, te digo, con autorización de tuya. Y con el presidente, a través del Ministerio de Obras Públicas se hizo, no a través de la alcaldía. Eso es lo que quiero que me quede claro. Me comprende la pregunta. Quedó a través del Ministerio de Obras Públicas, correcto. Ok. Hoy sí, gracias. Ajá, continúa, por favor. Entonces, estoy como, fíjate que estoy sumamente metido en generar lo que es inversión pública. Por ejemplo, tengo en los planes pedirle al señor presidente que nos ayude en la construcción del parque de la familia allá en el volcán. Justamente donde está el parque Las Placitas. Ahí hay un espacio grande en el que podemos hacer el paseo, el volcán y poder generar turismo y darle trabajo a la mayoría de personas que residen en la zona del volcán. Es una zona que sí necesita inversión. Ya comenzamos con lo que es la pavimentación de la calle de acceso desde el litoral. Estoy hablando de la entrada ahí por el tránsito. Ya se pavimentó hasta San Rafael Oriente y de San Rafael Oriente hasta San Jorge. Hoy falta un tramo de San Jorge hacia Las Placitas. Y con eso ya tendríamos una red vial en perfectas condiciones. Posteriormente iniciaríamos y esa es una petición que le voy a hacer al señor presidente que nos ayude en la construcción de un parque de la familia. Eso es para generar empleo, para dinamizar la economía de esa zona. Ya se invirtió en el cuco, pero hay otro sector del cuco. Ustedes le han dado cobertura quizás más de alguna vez. Las playas para los surfistas, porque tenemos unas olas privilegiadas en la misma ruta de la ruta de la playa de las flores. Estamos hablando de Punta Mango, que hay una afluencia de turistas bastante grande. Pero el acceso, la carretera no está en óptimas condiciones. También pensaría pedir ese proyecto para poderle invertir. Estoy muy entusiasmado, porque hoy tengo un poquito más de margen para poder pedir obras para San Miguel, para el oriente del país. Y pues es una ventaja poder contar con el apoyo del gobierno central. Tiempo, 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 tiempo. Ahí aterrizando. ¿Hay alguna repregunta entre ustedes? ¿O pasamos con el chino a la siguiente pregunta? Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ante el silencio, a ver, ¿qué cambiarían en la asamblea si tuvieran esa potestad de cambiar algo? Algo que no les gusta de la asamblea y que podrían cambiar. Jansi comienza. Adelante, Jansi. Bueno, yo creo que la asamblea legislativa debe continuar generando y dando un paso adelante en el tema de la gestión, la exposición pública de todas las actuaciones que hace. Porque esa es parte, digamos, de toda la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Ese creo que es un tema que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguirlo mejorando. Por ejemplo, yo creo que la asamblea debería invertir en modernizar todo el sistema de comunicaciones. Ese es un importante aporte a la ciudadanía que puede contribuir a que cada vez estén mejor informados e informadas. Es una experiencia interesante que ha tenido el país y creo que puede potenciarse. Hay otros aspectos que tienen que ver con las reformas o, por ejemplo, al reglamento interno de la asamblea, que creo que vale la pena también hacer una revisión profunda de aquellos elementos que pueden contribuir a que la asamblea tenga una mejor gestión a través de la ley que la rige, que es el reglamento interno de la asamblea legislativa. Y creo que también hay una parte importante, es el fortalecer el rol de seguimiento, rol contralor que tiene la asamblea legislativa. Esta es una competencia que ha venido experimentándose bastante en el último tramo de la historia del país. Y creo que es muy importante que pueda seguir haciendo esa labor de contraloría. Por supuesto que requiere también una adecuación, un marco de acuerdo a la ley de reglamento interno. Y por supuesto en lo que manda también la constitución, que son elementos importantísimos. Creo que puede también el tema del funcionamiento de las comisiones, siempre es una oportunidad de mejora. Pero quiero decirles que en su mayor parte, la mayor parte de las comisiones funcionan a lo largo del año y eso es también muy positivo. Y creería yo que hay que establecerse, por ejemplo, si hay algunas comisiones adicionales que podrían irse instalando en la asamblea legislativa ya de manera más permanente. Creo que ahí va a haber un reto en la próxima legislatura de la definición de las próximas comisiones especializadas que debe tener la asamblea legislativa para continuar avanzando. Lo que podría cambiar que no me gusta de la asamblea legislativa es que sea más productiva y menos política. Pero obviamente la asamblea legislativa es el órgano más político de los tres órganos del Estado. Pero soy empresario, a mí me gusta producir, a mí me gusta dar fruto, rendir, ser más expedito en lo que, como todo empresario, estamos acostumbrados a hacer las cosas sumamente rápidos. He visto durante los seis años que tengo de estar en la asamblea de que se invierte mucho tiempo en choques estériles, en choques de postura y que no abona en nada la productividad del país. Obviamente es por excelencia el primer órgano del Estado y no va a dejar de ser un órgano político, porque ahí convergen todas las ideas políticas de todos los grupos parlamentarios. Deme un ejemplo, Luma, deme un ejemplo de choques estériles, de discusiones estériles. Deme un ejemplo, rapidito. Mira, he visto gastarse dos, tres horas por un pronunciamiento. Por un pronunciamiento que la única connotación que tiene es algo político, ¿verdad? No viene a resolver ningún problema en fin. Y así hay un montón de situaciones. ¿Qué cambiaría? Tendría que ser dentro de lo que es el reglamento interno, porque eso es lo que nos rige. Por ejemplo, ahora tú ves que en la asamblea legislativa se pide modificación de agenda para introducir una pieza de correspondencia, que es prácticamente algo, un tema solamente político, y se gasta una o dos horas en puros pronunciamientos, en puras intervenciones. Cuando el reglamento es bien claro, te dice que tú para introducir una pieza tienes que demostrar la urgencia y la necesidad de poderlo hacer así. Anteriormente, la mayor cantidad de iniciativas de ley se hacían a través de ventanilla. Y ese es el proceso establecido dentro del reglamento interno. Ahora vemos que hay una distorsión de eso y eso viene a entorpecer lo que es el trabajo productivo de la asamblea legislativa. Yo creería que para poder introducir una pieza de correspondencia y poder modificar la agenda que ya se trae, pues tendría que demostrar el diputado la urgencia y la necesidad del por qué va a modificar la agenda y qué tan importante es esa pieza de correspondencia como para poder hacerlo. Pero como dije anteriormente, yo soy empresario, a mí me gusta producir. Y cuando no veo producción, pues como que eso me molesta un poco. Pero igual, ahí están todos los grupos parlamentarios, cada uno tiene su línea de trabajo, es respetable. Yo estoy dando mi postura de qué es lo que podría cambiar la próxima legislatura. Porque en esas modificaciones de agenda, mira, como junta directiva se tomó un acuerdo de modificar la intervención de los diputados cuando se pedía minutos de silencio. Jan, si es miembro de junta directiva, ella sabe que antes se abusaba de ese espacio, que los diputados pedían minutos de silencio por cada persona que ellos querían introducir en la agenda. y nos gastábamos una hora en puras intervenciones de diputados que pedían un minuto de silencio. Eso se reguló y dijo, bueno, mire, ¿sabe qué? Ahora todo mundo tiene que mandar eso con tiempo a junta directiva para que no haya un, para que no se gaste tiempo en eso y seamos más productivos. Cosas así son las que yo aplaudo que se vayan haciendo y se vayan ordenando. Bueno, ok, ya tiempo entonces para no, sí, para no estar dos horas en lo mismo, no, mentira. ¿Algunas de pregunta ahí? Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Protocolos de la asamblea, ¿verdad? Pero pues sí, hay que ser menos burocráticos, creo yo. Bueno, ahí coinciden. Bueno, le voy a hacer una pregunta que esta, pues, varía un poco porque, bueno, es respecto a lo que esperan de la próxima asamblea. Vale, le voy a preguntar, y sean breves, por favor, para que podamos seguir haciendo más preguntas. Sean breves, les pido a los dos. Newman, ¿usted quiere ver menos diputados del FMLN? Ahora está una diputada del FMLN aquí. ¿Usted quiere ver menos diputados del FMLN en la asamblea? Que vayan para afuera, como dicen ahí los eslores. Allá en si ya no la quiere ver en la asamblea. Que se vayan para afuera. No seas así, hombre. No, digo. No, escúchame. No, no, quiero, porque ese, perdón, pero es que ese es el mensaje que ustedes están dando. Todos para afuera. Van para afuera el 21. Ustedes me son en orquesta, o... Ya aparece voz de los adversarios, entonces. No, pero Newman, Newman, vos dijiste, vos dijiste en un momento hay 60 diputados malos, y que incluso dijiste algo así como que tienen migaja de cerebro o algo así. No sé si te acuerdas. No, es que puedes citarlo exactamente como yo lo haya dicho. No pongas palabras en mi boca. Lo que te puedo decir es que en el ejercicio de la democracia debe haber representación de todos los grupos parlamentarios. Hay que respetar la decisión de la población. La población es la que va a decidir cuántos diputados entran de cada grupo parlamentario. De hecho, pues, yo estoy haciendo mi oferta en reelegirme. La población de San Miguel, oí bien, la de San Miguel, sabrá si yo he hecho un buen trabajo y me va a dar la confianza para una reelección. Y si un diputado no ha hecho bien, digamos, su trabajo, pues obviamente es la población la que va a decidir. Yo no puedo, por así decir, regular o decir cuántos van a entrar o no. Eso lo vamos a ver después del 28 de febrero. Y esa va a ser la voluntad del pueblo. Y eso es lo que hay que respetar. Sí, Numan, pero yo a lo que iba, yo sé que es una contienda. Y es como un partido. Quieren ganar y quieren que los demás no metan ningún gol. Yo entiendo. Así es la política y así es la competencia. Pero sí, eso es lo que quería llegar un poco a la representación. Yo decía lo de Jansi, no lo digo porque yo no estoy, pues, siendo ningún adversario. Al contrario, Numan, ahí se me ofreció un poco. Pero ese es un poco el mensaje. Van para afuera y no queremos, o sea, queremos mayoría completa. En la asamblea dicen, junto a Nuevas Ideas y a Gana, que es el partido que usted representa, Numan. A eso me refería. Entonces, realmente no quieren mayor representación. O sea, la población al final decide, como usted dice. Al final la población va a decidir. Pero esa era mi pregunta. Por ahí iba. Que no necesitan, digamos, de los otros partidos. Y que son los mismos de siempre. Y todos esos mensajes que se oyen en Numan. Mira, mi oferta y mi trabajo político lo estoy haciendo para el Departamento de San Miguel. En el Departamento de San Miguel son seis candidatos a diputados. Obviamente, mi trabajo es pedir el voto por mi reelección. Entonces, estoy hablando de Numan Salgado, una persona. No puedo yo decir, mire, elíjanme seis veces para ser seis veces diputados y que los otros seis no entren. O sea, mi trabajo va encaminado en concentrarme en lo mío. Estamos hablando de mi reelección. No gasto tiempo en estarle pidiendo que no voten por X o Y diputado en el Departamento de San Miguel. Y de hecho, ya que estás activo en redes, podrás ver en ninguna publicación, yo menciono un diputado de San Miguel, de cualquier partido político que sea, porque creo que todos tienen el derecho y la oportunidad de hacer su oferta electoral. Al final de cuentas, será la población quien decide. Yo, mi plan de trabajo está definido. Soy alguien que es propositivo, alguien productivo. Y no me enfrasco más en estar por así desvirtuando el trabajo de cada quien. Cada quien sabrá cómo está llevando su trabajo. Y la oferta que yo hago es reelección para Numan Salgado por todo lo que he hecho. Puedo hablar de mi trabajo, de mis colegas diputados de San Miguel. Ellos sabrán, cada uno, cómo van a defender su trabajo. Bueno, entonces parafraseó mal ahí el chino. Entonces eso, chino, parafraseaste mal a Numan. Es que este chino no lo vamos a dejar entrar en la próxima vez que se salga ahí, cuando estén en pandemia. No, fue así, fue así. Numan se olvidó, pero... Tomito, no tenés ahí el audio esa vez. Vaya, Jansi... Necesitamos pruebas, chino. Jansi, usted está lista para recibir a diputados de otros partidos. Bueno, gana, ya tiene representación. Pero, ¿cómo ve eso? O sea, se necesita una renovación también en la asamblea, Jansi. Ese es un poco también lo que se les critica a ustedes los del FMLN. Los mismos. ¿Qué puede decir sobre eso, Jansi? Fíjese que yo rechazo la, digamos, la cultura de odio, el lenguaje de odio, de exclusión. No me gusta, no lo comparto la violencia política tampoco. Y me distancio de eso. Y creo que nosotros, las personas, nos debemos de distanciar de eso. Fíjese que usted acaba de decir las típicas frases que hemos estado escuchando en los últimos meses, años. Eso llevó, Pencho, al asesinato de dos personas el 31 de enero, militantes de nuestro partido. Porque el odio, la violencia, la descalificación, ese es el peor lastre que puede tener este país. Y todo aquel que lo promueva contribuye realmente a generar no solo una inestabilidad en el país, sino una cultura que no le va a hacer ningún bien al país. Ese tipo de prácticas creo que hay que combatirlas. Y eso se combate desde todo. Yo no repito, por ejemplo, mensajes de exclusión. No me adhiero a ninguno de ellos. Yo creo que la Asamblea Legislativa es una instancia política que debe tener todas las representaciones del pensamiento diverso que tiene la población. No está diseñada para que sea un nicho de una sola, de un solo pensamiento de una sola persona. Y creo que eso, el sistema político electoral se encarga de eso también. Y usted podrá ver que nuestro sistema de cocientes y residuos es el sistema que opera. Entonces podrá tener muchas, digamos, o argumentar que tiene muchas simpatías. Pero a la hora de las horas lo que determina la composición de la Asamblea es la votación de la población. Y si la votación de la población da asignaciones a diversos, eso se establece mediante el cocientes y residuos. Y ese es el mecanismo que va a operar. Yo creo que en eso nosotros sí debemos de estar atentos a que la ley también se cumpla. Porque, por ejemplo, usted me acaba de decir, mire eso de que ustedes que no tienen renovación, yo creo que hay que mirar con más claridad. No ven las cantidades de diputados que se están postulando ahora por San Salvador o por todo el país del FMLN. Hay una gran cantidad de gente que está postulándose, haciendo sus propuestas, están haciendo toda una, digamos, una nueva presentación de opciones que también la población puede tener para elegir sus diputados para la próxima legislatura. Pero yo de verdad le digo que sí me preocupa y me preocupa muchísimo porque me preocupa muchísimo la proliferación o el alentar esa cultura de odio. Porque el resultado fue lo que vimos el 31 de enero, ¿verdad? Dos familias que pierden a su madre, a su hermano, a su tío, a su primo. Es decir, estamos frente a una situación donde el país no puede darse el lujo de ir para atrás. Y yo creo que ese retroceso al que nos quieren llevar a un pasado autoritario no lo comparto. Y creo que debemos de rechazarlo. El momento es hoy. Hoy es un buen momento para tomar las decisiones en el país. La población va a tener que decidir cuál es el rumbo que quiere para el país a través de la elección que viene en la Asamblea Legislativa y también en los gobiernos locales. Yo creo y confío que la población tiene no solo claridad de lo que se está, digamos, decidiendo en las próximas elecciones, sino que también comprende bien cuáles son los riesgos que representa el autoritarismo, la exclusión, las prácticas de discriminación que también hemos visto. Y yo creería que sobre eso nosotros hemos luchado y hemos luchado mucho. Y tenemos todas las condiciones y la voluntad de continuar luchando porque aquí tengamos un país no solamente democrático, sino que también con transparencia, con justicia, con igualdad, con libertad, que tampoco significa que nosotros vamos a entregar todos esos valores importantes que hemos construido como sociedad, que aunque como todos podrán saber, es imperfecta, pero que se requiere que lo sigamos fortaleciendo. De eso estamos hablando. Hay que asegurarnos que en las próximas elecciones nosotros no tenemos una situación de autoritarismo que no le conviene a nadie. Yancy, tengo entendido que tiene pocos minutos porque tiene una comisión, pero quería hacerle una preguntita antes de que se retire. ¿Qué opina usted o cómo califica el papel hasta hoy en día del Tribunal Supremo Electoral, tanto como sus miembros, como el sistema que se va a utilizar para el conteo de votos y los observadores, etcétera? Bueno, lo que este país lleva ya después de los acuerdos de paz, si mal no me equivoco, alrededor de 14 ejercicios electorales en los cuales se ha venido fortaleciendo la institucionalidad y a pesar de todos los ataques que se ven expuestos en el último tiempo, creo que hemos tenido hoy por hoy una institucionalidad que le ha dado respuesta a los ejercicios electorales. Nos preocupa el ataque al cual ha sido sometido también el tribunal y muy particularmente en las estructuras, no solo centrales a nivel de todos los magistrados, sino también a través de las juntas electorales departamentales. Nosotros lo hemos visto en San Salvador, hemos visto prácticamente una enorme presión y matonería, voy a decirlo claramente, para hacer valer una posición del partido oficial, el partido de gobierno. Esta es una situación que nos preocupa grandemente porque ha habido intentos muy claros de desmontar todos los avances que hay en términos de garantías electorales, incluso lenguajes que no se sostienen. Y creo que hasta la UCA estaba pronunciándose al respecto y dice ¿Por qué empiezan a querer desprestigiar a la institucionalidad que es garante del tema electoral con mensajes de fraude cuando realmente no hay ningún indicio que pueda en este momento poner en vigencia ese lenguaje, ese mensaje que está llegando desde el oficialismo? Yo creo que ahí hay un tema que va a ver muy importante porque pareciera ser que el interés podría ser no solo desmeritar, sino diezmar esa autoridad electoral y posteriormente también un desconocimiento de los resultados electorales. Yo creo que aquí estamos en un momento muy difícil para el país. Hay que defender la institucionalidad, hay que asegurarnos que las instituciones cumplen con las tareas que tienen asignadas por Constitución, pero que también haya apego en la ley de parte de todas las instancias. Es decir, eso dependerá mucho de los partidos políticos. Vimos el último escrutinio el día domingo. Prácticamente el 84, 85% de efectividad se dio ya en este segundo escrutinio. ¿Hay observaciones que hay que seguir atendiendo? Por supuesto que habrá que atenderlas. ¿Hay necesidad de seguir fortaleciendo ese mecanismo? Por supuesto que sí. Pero hoy por hoy yo creería que el deber de todo ciudadano comprometido con la democracia, con la libertad, con la transparencia, con la justicia, con la paz, es continuar fortaleciendo nuestro proceso democrático, continuar fortaleciendo las instituciones y hacer un estricto apego al cumplimiento de la ley. Yancy, solo una consulta rapidita, antes de darle la palabra sobre la misma pregunta de Aida a Newman. ¿Cuánto tiempo tiene? Yo sé que usted es puntual para la comisión. ¿Comisiones? Sí, para la comisión. ¿Cuánto tiempo tiene? La comisión especial que revisa el uso de los fondos públicos comienza justamente a las 9 de la mañana, así que voy a tener que retirarme. Se va a tener que ir, sí, pero yo quisiera que no se fuera porque don Lombardo le hizo una canción, o sea, por lo menos oiga la canción. Y a Newman le han hecho una canción de jingle, pues, sí. Pero Newman, antes de que se vaya, Newman, lo del tribunal que decía Aida. No, mira, vos sabes que fraude electoral es aquel donde no se respeta la voluntad del pueblo, y eso puede tener muchos factores. Y uno de ellos es de que las personas que son las que van a estar en las juntas receptoras de votos, las personas que supervisan el envío de todo esto, son personas que en su mayoría no están capacitadas. Lo que se utilizó en este último ensayo que se hizo fueron personas que en su mayoría son técnicos, técnicos que ya tienen un conocimiento de eso, pero no son las personas que van a estar el día de las elecciones. A mí me gustaría que ustedes, como un medio independiente, vayan a los que son las juntas receptoras de votos, vayan a donde están estas personas que son las encargadas de transmitir esos datos, y ustedes se van a dar cuenta que a duras penas manejan un celular, mucho menos van a manejar una computadora. Ahí sí estamos fallando. ¿Por qué? Porque no ha ido tiempo para capacitar a estas personas. Entonces, un fraude electoral puede ser de una forma activa o pasiva. Es decir, hay personas que por no saber el correcto uso o manejo de un medio tecnológico, van a introducir datos que no son fidedignos, que no son confiables. Entonces, ¿qué sugerencia darías si no querés el sistema de esa forma? ¿Qué sugerencia das si no querés ese tipo de sistema? Porque no hay mucha gente preparada para eso o capacitada. Mira, por el tiempo que hay, que nos vayamos al conteo manual, porque a cada partido le queda su constancia, le queda su hoja y le queda ahí para poder hacer un reclamo y está de viva voz cantado cada voto así como se ha hecho. Estoy de acuerdo en que se use tecnología, pero siempre y cuando la población, la que va a hacer uso de esa tecnología, pueda manejarla y esté capacitada para ello. Pero ustedes, como medio de comunicación, que no se van a prestar a ninguna tendencia, vayan al terreno y vean la clase de personas, qué preparación tiene para poder estar frente a una computadora. Hay personas que en el tribunal les ha dado su teléfono y el teléfono se lo dan a cualquier joven. Miren, me lo puede configurar porque es que yo no sé ni cómo se configura ese teléfono. Entonces, son cuestiones tan sencillas. De hecho, de hecho, personas que ya, bueno, voy a hablar de personas ya de 50 años para arriba, la tecnología nos cuesta un poco más que a los jóvenes. Bueno, no hay que generalizar, pero al chino vamos a mandar a todo el país. Al chino vamos a mandar, el chino vamos a mandar a ver eso. Mire, Jansi, el chino le tenía un reto a usted. Jansi, yo pensé, nueve y diez, vamos a nueve y diez, vaya, la ley del cuarto, le vamos a autorizar nosotros porque nosotros somos el pueblo y el pueblo le dice a los diputados lo que ustedes le vamos a decir que se quede cuatro minutos para el reto del chino. Sí, el reto tiene que ver con identificar voces, voces que son conocidas para ustedes, pero hay que ver si pueden identificarlas. Chomitos le va a poner ahí una voz y ustedes tienen que decir quién es. Vaya, el que diga primero, ¿quién es esta voz? Adelante la primera. Gobernar un país es de personas serias y... Del doctor Quijano. Muy bien. Eso, Jansi, punto para Jansi. Punto para Jansi. San Salvador uno, San Miguel cero. Alianza Águila, entonces. Siguiente voz. No sean malos, no sean malos. Siguiente voz. Antes de 116 días, ese ladrón está en la cárcel. Hay planes, pero el punto es, confiemos en nuestro presidente electo, apoyémoslo. Dígame si... Ya. Esa voz... Jansi. Profunda. No, 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 no pude determinar quién podría ser este. Luman tampoco. No, es que casi no escucho muy bien el audio, te lo juro. Ah, los audífonos, subele volumen. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Apoyémoslo. Dígame si no sería un placer para todos los salvadoreños ver a ese señor en una cárcel salvadoreña y asistiendo a un juicio. Vaya. No sabe. No, Jansi. Uy, no, 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 tal vez me pareció ahí un poquito a Omar Pastor, pero no sé si al abogado, pero no, me creo que no podría determinar. ¿Le damos pistas o no le damos pistas? Tiene que ver con las pymes. Bueno, Paul Steiner. Paul Steiner era. Un pequeño inconveniente. No me acuerdo del nombre de la mayoría de personas que están en política. Ajá. Ah, o sea que Numan ya tiene la toalla. Paul Steiner, si está en la política, en las pymes, es el señor de la Conamipe. Sí, cabal. Paul Steiner. Paul Steiner. Sí, sí, tiene esa voz aparecida. Yo por lo único que lo identifico es por eso, pero igual no tenía el nombre. Pero otra oportunidad. A Numan hay que ponerle cantantes, hombre, de ahí sí sabe. No, 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 no. Y de reggaetón. A Numan. Pómele a Bad Bunny. A Numan. Una más solo por Freer, va. Una más por el tiempo. Una más. A defender nuestra patria. A decirle no a... Margarita. Margarita. ¿Quién? Diputada Margarita. A mí me quería tomarse una margarita. Ya las estás pidiendo. No, 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 a esta hora no es ni conveniente, ni recomendable. Mira, ¿sabes qué? De bella es Margarita Escobar. Así que punto para Jansi. Bueno, ganó la alianza. ¿Saben qué? Y con salida a la final, vea, alianza águil. Toma, no vaya a aceptar las provocaciones de estos jóvenes hoy. No, si no lo estamos provocando. De estos jóvenes de la hierba. Provocaciones y que jóvenes. Lo que pasa es que este, me equivoco un número si quiero hablar seriamente de algo, pero Numan anda preciso. O tiene que ir a abrir el almacén, el comercial Salgado. No, oye, estoy en campaña. Puedes hablar todo el día. Ah, va. Pero sí, pero no tiene comisión como Jansi. Jansi, ahí está su canción. La que le hizo Don Lombardo. Adelante, Don Lombardo, que suene. Don Lombard. Que se tiene que ir Jansi. En San Salvador, vota por la dos. Marca el rostro de Jansi Urbina. Ella va de frente. Siempre está presente. Marca el rostro de Jansi Urbina. Luchando siempre por tus sueños, Jansi Urbina. No, pero muchísimas gracias a Don Lombardo. También a ustedes, Pencho, a Aida. A mi colega Numan, que siempre está muy atento también a toda la vida del país. Y muy particularmente de San Miguel. Así que muchísimas gracias. Bien portado. Qué placer compartir con ustedes esta mañana. Pero mire, oiga la de Numan rapidito. Pues sí, para que oiga la de Numan rapidito. Dele a Don Lombardo la de Numan. ¿Cómo es la canción de Numan? Siempre a tu lado, Numan Salgado. En San Miguel, vota por él. Marca la golondrina y la casilla 1. Gana tu diputado Numan Salgado. No, ya está más que excelente, ¿verdad? Y me la mandaron para ponerle el TVO. El TVO, pero ese canal es el de Will. Es el de Will. Sí, pero es el hermano, hombre, que es en familia. No, pero se queda Numan para que hable también de lo que dijo, que tenía nuevos medios y todo. Sí, ¿sabe qué? Yansi, gracias por el tiempo. Gracias, Yansi. Por nuestra culpa. No voy a hartar de la comisión. Disculpa, Yansi, gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos. A Aguida, a Pencho, a Chino, a Don Lombardo y a mi colega estimado, mi colega estimado de San Miguel Numan Salgado. Muchas gracias por la oportunidad de estar con usted esta mañana también. Muy agradecido. Hasta luego. Y un saludo a toda la población. Gracias. Gracias. Dos. Dos. Don Salvador. ¿Cuál era la comisión de Yansi? ¿La de trabajo o no? No, es la comisión especial para el uso de los fondos públicos. Ah, no. No está sesionando todavía, Yansi. Tranquila. Todavía no ha comenzado, Chino. No, acá estoy viendo en YouTube. Están con otra, así que no. Sí, pero ahorita tenemos que comenzar, es a las nueve por eso. Sí. Bueno, Chávez, Yansi. Menos mal que logró decir lo de las telecomunicaciones y todo, porque le íbamos a preguntar cuáles habían sido sus logros, pero menos mal que lo pudo decir. Gracias, Yansi, hasta pronto. Gracias. Gracias por la charla. Numan, Numan, se queda un ratito para que le conteste al Chino las preguntas. Toda la mañana, si querés, no hay problema. Numan, porque tenemos que ir a la pausa. Pues, Numan, cuando regresemos, sí, conectado. Ya volvemos, Numan, solo vamos al corte comercial. Ok. Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitaros Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencias del complejo B, como el hormigueo y entumecimiento Con neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico Antes de utilizar este medicamento, debe leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto Redoxon Doble Acción Con su combinación de vitamina C y zinc, refuerza las defensas de su familia, protegiéndolos de resfriados y gripes Redoxon Doble Acción, da la hora 9 de la mañana, 15 minutos Fortalece tu sistema inmunológico con Redoxon Doble Acción En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque A un clic de lo tuyo, tu cooperativa en tus manos Descarga CoSmart de la red de cooperativas pedecases desde la tienda de aplicación Huawei AppGallery Y realiza tus operaciones de una manera rápida y segura Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva, ahora con HMO, que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo NAN3, buscamos lo mejor, igual que tú Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante Porque no todo se termina en las elecciones Quiero darte poder para que tú puedas proponer iniciativas de ley Y que los diputados estén obligados a estudiarte A esto se le llama iniciativa legislativa popular Soy Claudia Ortiz, candidata a diputada por San Santador Vota Vamos, marca la bandera de Vamos y mi rostro en la casilla 1 ¿Tienes un negocio? Coaspae DRL, tu familia financiera, te brinda un crédito ágil y oportuno para capital de trabajo Consolidación de deuda o maquinaria Visítanos en cualquiera de nuestras agencias o escríbenos al WhatsApp 6062 3064 Coaspae DRL Tu familia financiera Es momento de ser imparables Una nueva forma de ser fuertes Una nueva forma de sobrepasar los límites De disfrutar cada instante De sentirnos únicos Sí, ahora es el momento de descubrir de qué estamos hechos de verdad Ahora es el momento de descubrir el Nuevo Nissan Frontier El Pickup Imparable Nissan Grupo Q El cambio climático ha provocado lluvias más intensas Para enfrentar estos efectos Aliaxis, el líder mundial en PVC Con presencia en más de 40 países Ha desarrollado el canal para aguas lluvias de mayor capacidad de evacuación Maxicanal 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 Maxima capacidad hidráulica El canal más grande Más ancho 25% más grande que el canal existente En El Salvador Están demostrando que la creatividad es lo que nos mueve a todos ¿Cómo está en el canal? Debes elegir Decide el futuro para este gran país Asiste y vota este 28 de febrero en las elecciones para diputaciones al Parlacen Asamblea Legislativa e integrantes de consejos municipales Tu voto tiene poder Recuerda mantener las medidas de bioseguridad Tribunal Supremo Electoral Consolidando la democracia Vieja, no quiero ir a trabajar Me duele la cabeza Mamá, no quiero ir a la escuela Tengo mucho sueño Hija, hoy no quiero caminar Me siento cansado Y tengo mareos Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! No acudas a héroes ficticios Si la anemia invade tu casa Combátela con rojamina El suplemento vitamínico de calidad Que contiene hierro y vitaminas de complejo B Conviértete en una heroína con rojamina Y dale un knockout a la anemia y sus síntomas Rojamina, la rojita que reanima Un producto más de Laboratorios Ferson En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico Durante el 2020, las cosas cambiaron Aún así, seguimos adelante Nos hemos adaptado a las dificultades Conectándonos más fuerte que nunca Y como universidad pedagógica Continuamos comprometidos formando profesionales Que transforman su mundo Nuestro mundo Unámonos y caminemos juntos en este viaje Para lograr tus metas Matrículate ahora para el ciclo 01-2021 Universidad Pedagógica Tu propósito Tu esfuerzo Nuestro compromiso Matrícula abierta Así de molestos pueden ser los síntomas Por deficiencias del complejo B Como el hormigueo y entumecimiento Con neurobión y su óptima combinación de vitaminas B Es posible fortalecer tu sistema nervioso Y olvidarte de estas molestias En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico Antes de utilizar este medicamento Debe leer detenidamente el prospecto Incluido dentro del producto En Crecer nos esforzamos para hacer tu vida más fácil Por eso somos pioneros En ofrecerte el servicio de biometría de voz Para comprobar tu sobrevivencia Y la de todos nuestros pensionados Te llamaremos para que registres tu voz Y así, en adelante Harás tu comprobación por ti mismo Con una simple llamada Tu voz es única Por eso debes registrarla una sola vez Es rápido, seguro y sin costos adicionales Además, puedes cuidarte quedándote en casa Tu mejor decisión es crecer Crecer es ahorro Inversión AFP Contrata ya tu plan de internet Tigo De 20 megas más TV digital Por solo $39.99 Para disfrutar del internet más rápido Y del mejor entretenimiento Sé parte de la red más rápida de El Salvador Más información en Tigo.com.es Contrata ya tu plan de internet Tigo De 20 megas más TV digital Por solo $39.99 Para disfrutar del internet más rápido Y del mejor entretenimiento Sé parte de la red más rápida de El Salvador Más información en Tigo.com.es Pencho y Aida FM Siempre en frecuencia Tu opinión cuenta Estamos transmitiendo en Facebook Live Opina y participa con nuestros invitados Somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM La segunda parte de la entrevista Es presentada en parte por Dan Tres Buscamos lo mejor Igual que tú Bueno, esta es la segunda parte de la plática De la entrevista Ya con poco tiempo realmente Porque se nos extendió el primer bloque Pero aquí estamos para observar la realidad No perder el buen humor Y buena onda ahí Gracias al patrocinio también De leche Nan Nan Tres Este es Nan Tres Opti Pro Es la fórmula infantil Con la combinación exclusiva De HMO Opti Pro Y Probiótico L Esto es Nan Opti Pro 3 De Nestle Gracias por el patrocinio Gracias Numan Ahí está Ahí está todavía Sí, acá estamos Pencho No, gracias por el tiempo Por la buena onda Lo que pasa es que el chino Tiene unas preguntas ahí pendientes Así que Con gusto Vamos a ir cerrando la plática Pero sí ¿Qué te había quedado pendiente De preguntarle a Numan Salgado, chino? No, cuando Sobre todo cuando Cuando dijo que estaba incursionando En nuevos medios Me quedó Porque el canal dijo Que no, que el canal es de Will Pero qué Si nos puede ampliar un poco más Porque me pareció interesante Estamos ya con canales de YouTube Estamos también con periódicos digitales Estamos incursionando en lo que son los medios digitales Eso surgió por una cuestión coyuntural Hemos visto que los medios tradicionales manipulan lo que es la información Y solo dan una versión de lo que es la realidad nacional Ustedes pueden ser acuciosos y pueden ver que las televisión En su mayor parte, las de San Salvador Cuando entrevistan a los diputados Ustedes van a ver que a la oposición le dan bastante tiempo para argumentar su punto de vista Y a los que defendemos a la posición del presidente Nos editan un tiempo sumamente corto Es bien difícil que vos te puedas expresar Así es que tenemos que hacer uso de medios alternos tecnológicos Para poderle llevar la verdad a las personas Esto surge de la necesidad de decir la verdad No quedarnos con esos medios que toda la vida le han manejado la mente a la gente Y salvaguardando intereses de grupos de poder Y ustedes lo saben perfectamente como periodistas que son Mire, Luman Dime Usted dice ahí las televisoras Tira, digamos, una generalización Pero a nosotros no nos tiene ahí en ese pool ¿O sí? Vos no sos televisor, vos sos radio Por eso, porque como dijo los medios Pues está hablando de televisión Ah bueno, pero entonces Y en radio, pues le voy a preguntar ¿A dónde nos tiene ubicado usted? Para saber Fíjate que la radio es un poco más democrática Porque acordate que ellos hacen invitaciones directas Como las que están haciendo Pero andate vos a lo que es el pleno legislativo Ve tú las intervenciones de los diputados de oposición Y ve las notas que pasan en los noticieros De los principales canales de televisión de ahí de San Salvador Siempre vas a ver que no son equitativos A la hora de distribuir el tiempo en las intervenciones Lo justo y lo correcto es que todos tengan el mismo tiempo de participación Pero eso no sucede Y ese es un manipuleo de la información Por eso hay que tener medios alternos Y por eso hemos incursionado en lo que son los medios digitales Ah va ¿Cómo se llama el periódico digital? ¿Perdón? ¿Para buscarlo? ¿Perdón? En el periódico digital sobre todo Podemos buscar Salgado Newman Que ya llegamos a 80 mil seguidores En un plazo de más o menos de 7 meses En Canal de YouTube Eso te da un parámetro Que a la población sí le interesa escuchar la verdad Bueno, ok Bueno, pregunta Estamos dándole más tiempo a Newman que a Yancy Fíjate, aquí estamos Yancy se va a quejar Por teléfono lo hubiera hecho Armar su propio medio Pero es porque Yancy tenía compromiso Así que no me estás dando tiempo Porque vos qué rato Newman Siguiente pregunta Que estabas hablando de medios Y toda la cosa Que esta pregunta Se la hemos hecho a todos Para que veas que somos parciales ¿Cómo se financia tu campaña? Sí, imparciales Perdón Ya me quemé Van a agarrar esa parte Aida Van a agarrar esa parte Sí, pero como no estamos en televisión Solo en radio Ya todos los trolers ¿De quién financiaste? ¿Cómo estás financiando tu campaña? Fíjate que mayormente Estamos haciendo el apoyo del trabajo En televisión, ¿verdad? Digamos, este Me está apoyando Televisión Oriental Que es el canal de mi hermano Ahí tenemos un canje Como él no me paga Por estar todos los viernes Hoy me tiene que dar publicidad En compensación De todo ese trabajo Que he hecho durante varios años Al estilo de Will Salgado Y también Lo que pago en redes Consta en mi tarjeta de crédito Porque ahí es donde caen Los pagos de Paypal Que son los que estoy pagando Cada publicidad que hago Son los dos medios En los que me estoy Y el partido no les ha dado nada O siquiera un subrótulo O algo Sí, mira De la deuda política Que le cayó a Gana Sí, no les proporciona nada Fíjate que Gana Gana me puso dos vallas Acá en San Miguel Pero en la valla Va el doctor Guardado Que es el presidente del partido Voy yo Y va Will O sea, un combo de tres personas En una valla Abarcando Pero esa es una publicación Institucional Que el presidente del partido Lo ha hecho Lo ha hecho a nivel nacional Con todos los candidatos A diputado Y con todos los candidatos A alcalde Esas son las únicas Dos vallas que tengo Pero están así Como dicen Arrate piso No son de esas caras Que son aéreas Y que están iluminadas Por la noche No, es de esas De esas vallas pajaritos Que vos podés ver A Lory en la calle Y es que Fíjate que Yo por eso le iba a preguntar A Newman Salgado Sobre el salario Que también se le hemos hecho A Ida Y Chino Se le hemos hecho A todos los candidatos Que opinan del salario De un diputado Pero yo creo que Newman Esa pregunta Como que no Porque es un empresario Exitoso Que Entonces los Los cinco mil pesos Que dan en asamblea No creo que Bueno Ya menos los descuentos O cuatro mil No sé Ya me va a decir Pero no es relevante Pero 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 sí creo que Me imagino Newman Usted me va a corregir Pero Pero sí Cree que justo El salario de un diputado Aunque usted Es empresario Y no Pues sí Sus empresas Siguen caminando Pues Mira A mí me parece Más que justo Ese salario Es decir No es un salario Que sea Como se han quejado Algunos diputados Que es muy poco Al contrario Yo creería Que es una Es un cargo Bien remunerado Obviamente Pues Habrá expectativas Sobre un salario Porque es que La mayoría De candidatos A diputado Cuando ya están De diputados Creen que Llegar a la asamblea Legislativa Van a tener Ese montón De prerrogativas Y te hablé yo De los trabajos De junta directiva En el año y medio Que yo estuve En junta directiva Mira Yo no sé Ustedes Pero a mí Me daba coraje Ver diputados Que andaban En camionetas De lujo Con los impuestos Del pueblo salvadoreño Cuando llegué A junta directiva Mi primer propuesta Fue esa Que vendiéramos Las camionetas Insistí Y gracias a Dios Tuve el acompañamiento De la población En redes No en los medios Tradicionales Y logramos vender Esas camionetas De lujo Ahora ya no hay Diputados En camionetas De lujo A costillas Del pueblo salvadoreño Y usted ¿En qué carro anda? ¿Cómo es su camioneta? Mira La mía Es una Forex Flore Y ahí En la Sakiro Te pueden decir Que la pagué Con un cheque A nombre de Mansalgada No pues sí Porque pues sí Pues sí Pero de todos modos Ya la quitaron Ya no le dieron Las Creo que eran unas Estas ¿Cómo se llaman? Land Cruiser Creo que eran Las de los directivos Sí Pero cuando vos Llegabas a junta Lo primero que te daban Eran las llaves De la camioneta Con combustible Con mantenimiento De vehículo Con seguro O sea Todo Todo A costillas del pueblo Pues Yo dije ¿Cómo es posible? Si yo me indignaba Cuando no era diputado Hoy que tengo la oportunidad Voy a quitar este privilegio Y gracias a Dios Lo logré Lo logré Porque en los momentos Pero usted tiene Otros ingresos Muy mal Pero tiene otros ingresos Hay diputados Que no tienen otros ingresos Usted sí tiene Otros ingresos Pues además del salario Sí Sí tengo mis empresas Lo dije al principio Tengo Sí por eso Por eso le digo Tengo empresas Perdón Por eso le digo Que tiene otros ingresos Digamos Es que vuelvo Vuelvo y te repito La política debe ser Para servir Porque mira Cuando estás en este cargo Lo que te toca es servir Vos no sabes La satisfacción Que yo siento Cuando paso Por el seguro social De San Miguel El hospital regional Y yo veo construido ya Y terminado Ese edificio Me siento satisfecho Porque yo fui Parte De esa gestión Para que se realizara Esa obra en San Miguel Que le sirve A todo el oriente Del país Vos no sabes La satisfacción Que da Que hoy Ustedes como empresa Privada Gozan de que les paguen El día de asueto nacional Del día de las madres Porque antes No se los pagaban A ustedes Ni a sus empleados Entonces Yo me siento satisfecho De darle beneficio A la gente Y esa es una satisfacción Personal Que no te la da Otra cosa Numan Del sueldo Que percibe Dentro de la asamblea No tienen que aportar algo No hay alguna cuota fija Para el partido Como lo hacen En algún otro Partido político Si hay Si hay Nosotros Damos una cuota De 200 dólares Al partido Pero el partido Nos lo regresa En En lo que es La alimentación Cuando nosotros Estamos dentro De la asamblea Legislativa Es como Prácticamente Pagar los alimentos De uno mismo Ok Bueno Numan Ya para ir cerrando Aquí vamos a Ventanear a Will Porque no está Will Will Solo hace su programa De televisión No Will Yo lo dije así En broma y en serio Al principio Numan y Will Son uno mismo Son bien unidos Pues Esa era mi pregunta Claro O dice la canción Claro Si Tú y yo somos uno mismo La de Timbiriche Es que es el complemento Si Somos un trabajo En equipo Que sumamente Ha funcionado Y parte fundamental De ese equipo Es Sandra Salgado Es Sandra Salgado Es pieza indispensable En todo este Trabajo Que yo realizo Desde la asamblea Legislativa Y obviamente Will también Will tiene mucha experiencia En Numan Y ya que estamos Que se lleva también Con su hermano Y toda la cosa Hay una buena relación Los felicito Por ser una familia Así unida ¿Qué opina acerca De lo que se ha visto Incluso en televisión De mucha gente De otros partidos Que no va a votar Por la golondrina O por el mismo Gana O CD Etcétera Sino que está apoyando Sino que está apoyando A Miguelito Pereira ¿Qué opina acerca De eso? Mira Yo no sé Si está pautando Con ustedes Pero la verdad Eso que está diciendo No es cierto Yo lo vi en reportajes En redes No sé Imposible que no hayas visto Vos El video En el que le regresan Las camisetas Cuando va él Ah sí Lo vi Tampoco no me digas Que no ha visto Un video En el que él Se le acerca A los jóvenes Y los jóvenes Salen huyendo O sea Si ese es el Si ese es el voto Que ustedes están diciendo Creo que están viendo Solo con un ojo No están viendo La realidad Ajá Ayer Perdón Eso lo pasamos Aquí En el Ayer lo dijimos Eso al aire Lo comentamos Y lo vimos Pero te digo Yo no estoy generalizando Y no lo vi A nivel de chambre O sea Lo vi en En noticieros Donde hablaban eso Incluso salió Uno de los otros partidos Hablando acerca de eso O sea Pero ya oíste Lo que dijo la dirigencia Ajá Si querés decirlo al aire Si lo querés decir al aire A decirlo O sea ¿Aló? De objetiva pues Estás hablando Que la dirigencia Ya desautorizó Ese apoyo Es un apoyo De mi candidato Este programa Es para que tengan La oportunidad De refutar cosas Y si tiene Si saben hacerlo Que lo hagan Porque quiero oírlo De tu propia voz De tus partidos Etcétera Así que qué bueno Que lo hagas Adelante Por favor Sí Esos son Que podrás Y decir Noticias Que carecen De veracidad Porque la población En San Miguel Se ha volcado Al apoyo De la candidatura De Will Salgado Los migueleños Siempre nos hemos Caracterizado Por ir a la vanguardia En decisiones políticas Y de generar cambios Prueba de ello Es De que Bueno Si ustedes revisan El oriente del país Es donde más aceptación Tiene el presidente A nivel nacional Eso qué quiere decir Estamos con el cambio Estamos Propositivos A que las cosas Cambien en el oriente Del país Y acá Usando lo que es La lógica Quién va a traer Más obras Para San Miguel Un candidato Que tenga un partido De oposición O un candidato Que sea Afín Al gobierno Del presidente Bukele Pues obviamente Van a venir Mayores obras Con los alcaldes Y con los diputados Que apoyan Al gobierno Al gobierno Le queda tres años Independientemente De los intentos De golpe de estado Que le quiera dar La oposición Quedan tres años Y les guste O no les guste Va a ser el presidente Estos tres años Que aún queda Bueno Ok Newman Gracias No sé qué tenía que ver Si estaba pautando O qué No sé qué tiene Bueno Pero la respuesta es no Por los comerciales Me imagino Y aclaré Que no era A nivel comercial Sino que era En reportajes Que se han dado En las diferentes noticieras Y de todos modos Lo comercial No tiene que ver Con lo editorial Newman Y de hecho Hemos invitado A los dos Porque bueno A los dos candidatos Hemos invitado En San Miguel A la alcaldía A Miguel Pereira Y a Will Salgado Miguel Pereira Si aceptó Y bueno Obviamente No los invitamos juntos Porque no se trata De eso Pero Y Will no Así que Solo para aclarar Porque lo vas a oír Porque lo vas a oír Mañana Aquí en el programa Miguel Vamos a preguntar Eso también Bueno Perfecto Es el ejercicio De la democracia Claro Exactamente Exactamente Y reitero Que los dos Están invitados Pero Will me dijo Que no Que ahorita Pero porque te dijo Will que no Pencho Eso no No me lo contaste Si nosotros Vemos el programa Siempre de Will Todas las noches Bueno Si todas las noches A los jueves Vemos el monólogo De Will Pero que dijo Will Porque no Porque no Que no está dando Entrevistas Ahorita Porque así Dejeron sus asesores Sus asesores Mira La agenda de Will Es sumamente apretada Vieras que La gente Cuando sabe Que va a ganar Un candidato Pues se vuelca Todo el compromiso Con ese candidato Todo el mundo Quiere reuniones Con el ganador Y obviamente Esta Esta es una realidad Que hoy por hoy Se está viviendo Will pasa Sumamente Ocupado Con su agenda Acá en San Miguel De hecho Ustedes no lo han visto Que hoy haga entrevista En San Salvador Todas las está haciendo Desde San Miguel Y eso es Una pauta Para que ustedes vean De que Will No es que no ha ido Porque no quiera Es porque no puede Porque la agenda De trabajo Acá en San Miguel Es sumamente apretada Hoy Gracias a Dios No andamos Buscando comunidades Sino que son las comunidades Las que nos piden Que vayamos A hacer los mítings Al lugar de ellos Donde no nos invitan No vamos Y esa ha sido La mecánica de trabajo Que hemos tenido Dentro del municipio De San Miguel Y nos ha dado resultado Gracias a Dios Pero aquí Aquí sí los hemos invitado Así que hoy Sos la voz de Will Así que si querés Aprovechar de representarlo Pero no Ya Will Ya hablábamos Y siempre Siempre es buena onda Y siempre acepta Las entrevistas Así que no Y se entiende Así que un saludo Para el gran Will Ahí Y bueno En Newman Ya se nos fue el tiempo Gracias por La conversación De hoy Y bueno Espérate que Claudio Está haciendo ahí O sea Me quedó un audio Me quedó un audio Para que escuche Newman Que fue un audio Que comentábamos Al principio Y que apareció En los audios Del año En la frase Está bueno Chino Ahí están las pruebas Ahí están las pruebas Exacto Ahí están las pruebas Que lo pongan Para que se sienta Ponelo 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 Porque estos 60 malos diputados En su mente En su migaja De cerebro Que tienen Ah Entonces ¿De quién es esa voz No man? Ese reto Will Mirá del que Yo creo que es de Will No es mía Es mía Vaya Pero ahí está Doniéndote la prueba El chino De lo que dijiste El chino quedó Bien preocupado Si no me hubiera puesto Primero ese audio Ese audio Tiene un contexto Esa frase No es Esa cara De contexto Yo te puedo decir El contexto De eso Es que hoy en día En la asamblea legislativa Se hacen cosas Sumamente descabelladas Tan descabelladas Como querer destituir Al presidente Que ha sido electo Democráticamente Decime vos No es Una falta De De coeficencia Mental De una propuesta De ese tipo Por favor Si estamos En un país Democrático Donde se tiene Que respetar La voluntad La voluntad Del pueblo Ok Ok Newman Bueno Ya está ahí Aquí Recuerden que Observamos la realidad No perdemos El buen humor Y bueno Pero si a veces Y hoy lo hablábamos A veces Se usan Calificativos Ofensas Yo lo veo De hecho En algunos invitados Que tiene Will en su canal Y todo Que les tiran Y ponen apodos Y todo Pero yo no sé Si eso Está bien La verdad Hay gente Que se ríe Y lo aplaude Pero No estoy seguro Si esa es una buena forma De referirse A sus contrincantes Newman Bueno mira Hay libertad De expresión Así como Hay Digamos Canales de televisión Que Inducen Hacia un solo sector Lo que es La opinión Pública Así también Hay canales De Digamos Con libertad Total Para que Como invitados Puedan decir Sumamente Lo que se les ocurra Es responsabilidad Del invitado Todo lo que va a decir Porque ahí Incluso No filtramos Llamadas La llamada Entra Y si salieron Palabras Que no Vaya Prácticamente No son Para lo que es Televisión Pues no lo podemos Sacar del aire En ese momento Porque estaríamos Coartando lo que es El derecho De expresión De las personas Si vos ves En la mayoría De programas Se ha quitado Que la población Se pueda expresar Entonces Televisión oriental Es de las pocas O la única En la que deja Un espacio Libre Para que la población Se exprese Mira Esto es como Una olla De presión Hay que dejar Que haya una Válvula Para que la población Pueda expresarse Porque la mayoría De medios De comunicación Ha quitado La opinión Del pueblo Ha quitado La voz Yo no me refiero A la gente A los ciudadanos Me refiero A los políticos Y a los que influencian El tema De la política A ellos me refería A los que dan Si nos vamos A los que son Los invitados O bien sabes Que es responsabilidad De cada persona Lo que vaya a expresar Vaya Pues Will Will te iba a decir Es que a veces De los invitados Y del que conduce También la entrevista ¿No? Viene de ambos lados Sí Es que de hecho Cuando vos tenés El uso de la palabra Vos podés expresar Lo que vos querrás Entonces ya una vez Que me das el micrófono Yo puedo expresar Mi opinión Que no es la del conductor Que no le gusta Al conductor O a los que pagan La pauta En el programa Pues eso ya Dipiere De lo que es La línea editorial Pero igual Que no le gusta Al conductor O que sienta Que se está Que se está pasando Un poquito De la raya Pues o sea Pero eso es bien personal Tanto del invitado Como del conductor Bueno Esto es para otro debate Acordate que un vaso De agua A la mitad Tiene dos Dos opiniones O está medio lleno O está medio vacío Depende del ángulo En el que lo estés viendo Y ahí el que Puso un vaso También Porque la gente Que está viendo el programa En fin Bueno En fin Todo a través del vaso Se ve mejor Fíjate La mejor parte Numa Ahí nos vemos Entonces Gracias Por el tiempo Saludos A todos Bueno Muchas gracias Y los felicito Por su programa Ha sido un programa Muy ameno Cuando me hicieron La invitación Me dijeron Que no era un Programa De debate Ni de controversia Fue en la forma En la cual Yo me conduje Y les agradezco Esta oportunidad A ti Se te agradece Es lo que promovemos Gracias Gracias A tiempo Me invitan Éxito Saludos a tu hermano Y cerremos Porque ya es tarde De que